Estás sentado como meditando, ¿no? ¡Oh no! ¡El tren! ¡Los trenes! Escúchame, escuchame Escúchame Oye, ¿por qué estás tan triste? Yo, yo... Mira, yo estoy feliz ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Y yo no hay manera ¿Por qué estás triste? ¿Cómo se sonreía en este juego? ¿Cómo se sonreía? Creo que Witty no puede sonreír Vaya Creo que Witty... Witty es Shemo, ya No, 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 no No, pero... Ay, que he muerto Sí ¿He muerto? Sí Sí, Mitty Ah, que muere de verdad